¿Qué lectura hace de la declaración de Maru Martini frente al juez Bonadio en la investigación que está llevando adelante en relación al programa Techo Digno? No sé qué declaró. Y la nota de Clarín. Sí, no sé qué declaró. Nosotros obviamente... Una presentación espontánea. Sí, nosotros... A ver, yo lo que creo que hay... Lo que sí, no lo puedo decir con la plenitud de la prueba porque no veo los expedientes, lo que sí estoy convencido, que ninguno de los intendentes que están inmersos en esta causa se llevaron dinero a su casa. Estoy convencido de que no hubo ningún dolo en llevarse el dinero a su casa o destinarlo a otros fines que no sean las finanzas municipales. Estoy convencido. Por lo tanto, me parece que en esto hay que dejar a salvo esta situación. Obviamente que si el dinero se utilizó para otros fines, que no fue para la construcción de vivienda, se deberá explicar dónde está el dinero. Debe estar en el presupuesto de la municipalidad y en las finanzas de las municipalidades, con lo cual eso se puede verificar. A partir de esto, también hay que tener en cuenta que de la situación de estas viviendas se resolvió entre la provincia, la Nación, las empresas y los municipios la reconducción de las obras. Entonces, las empresas rescindieron con los municipios, se hizo una ley de emergencia que resolvió esta situación, luego de eso se firmó un acuerdo con el gobierno nacional y hoy el IPPB con las mismas empresas, en las mismas obras, se están terminando las obras, en algunos casos están empezando. Es decir, el dinero de todas estas obras está en los municipios y están las obras. Es decir, esto me parece que es un tema para tener en cuenta. Ahora, algunos de los sindicatos que tenían planes de viviendas dentro del techo digno han señalado que, más allá de entender que hay que investigar las responsabilidades legales de los protagonistas, también les sorprende que haya llevado un año y medio reconstruir el circuito del dinero y que sobre eso también ejercen una responsabilización donde dicen que se han alterado los presupuestos, se han arruinado muchos de los materiales. Sí, son distintos temas. Primero, estamos ante un cambio de gobierno. El solo cambio de gobierno llevó a 5 o 6 meses de análisis de los expedientes. Luego de eso hubo que hacer toda una inspección obra por obra para verificar el grado de avance. Después de eso hubo que hacer los acuerdos con Nación. Después de eso la ley de la legislatura y después los nuevos contratos con las empresas. Es decir, eran trámites que, por la responsabilidad que involucra cada una de esas decisiones, eran trámites realmente complicados. Es decir, lamentablemente se dio de esta manera. No hubiésemos querido que pase este. Pero lo importante es que el dinero está, que las obras están en marcha. Falta únicamente lo de Guadiloche, que viene con un problema ambiental, que es el faldeo del cerro, etcétera, etcétera, que es un problema distinto. Las obras están en marcha, algunas están por terminar, los expedientes están funcionando. Por lo tanto, creo que es un tema que, a pesar de la situación difícil que se vivió, se está resolviendo. No hubiese gustado que en estas denuncias hubiesen estado todos los municipios también, porque sospechosamente uno de los municipios que no está es el de General Roca, que recibió plata anticipada, que la plata no sabemos dónde está y que el avance de obra es del 3%, el 2%. Entonces, creo que para ser justos, deberían estar todos los municipios en el mismo lugar, los intendentes actuales, los intendentes anteriores, todas las empresas, no algunas, y tratar a todos de la misma manera.